¿Qué tal amigas, amigos? Buenas noches. Pues, hoy me dieron ganas de divagar un poquito, me dieron ganas también de que afloren un poquitito en la mente algunos recuerdos. ¿A qué se debe esto? Estaba viendo, estaba viendo por ahí en la televisión el tejemaneje ese de la legalización de la marihuana, de la mota pues, hombre. Y me llama la atención unas declaraciones que sobre ese mismo tema realiza el expresidente de la República, don Vicente Fox Quesada. El viejonote, las botas de charol, hombre, que pues desde ya hace un buen rato él estaba pugnando por la legalización de la Juanita, de la mota, de la marihuana, como usted puse de llamarle, amiga, amigo. Y entrelazando por ahí, me viene a la mente también que hoy, hoy aquí en Pénjamo, tuvimos la visita del gobernador del estado de Guanajuato. Y que pues todo su equipo de acompañamiento vinieron a hacer lo que ellos quisieron aquí a Pénjamo, a mandar, a disponer y hacer su sagrada y santa voluntad. Y me vino a la mente el recuerdo de cuando Vicente Fox Quesada era el gobernador del estado de Guanajuato. Y me vino a la mente también que en ese tiempo el presidente municipal de Pénjamo lo era el señor ingeniero Pedro Chávez Arredondo. En aquella ocasión, en aquella visita del gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada a Pénjamo, sostiene, sostiene por ahí un diálogo con el presidente municipal ingeniero Pedro Chávez Arredondo sobre el tema de seguridad pública. Y Fox Quesada le comenta a Pedro Chávez Arredondo. Ingeniero, sé que te está yendo muy bien en cuestiones de seguridad pública, que estás deteniendo a muchos rateros. Pedro Chávez, su carrón como ha sido, volteó y lo vio, y así con su gozajón que tiene. Así es, presidente. Nada más que los gozajinos agarramos y ustedes los del estado los sueltan. Fox Quesada, un cierre en la boca, ya no dijo nada y optó por retirarse. Eso es, amigas, amigos, hacer valer la autoridad municipal sobre la autoridad estatal cuando se tiene razón. El viejo poturo, pues caray, hombre, pecaban de que las autoridades de la Procuración de Justicia, las autoridades de la Administración de Justicia, son dos cosas diferentes, la Procuración y la Administración. La Procuración corresponde a los ministerios públicos, la Administración corresponde al poder policial. Entonces, entraba, la Policía Municipal detenía al delincuente y no ponía a disposición de las autoridades ministeriales y estas en muchas ocasiones los soltaban. Si acaso llegaban por ahí a los juzgados del orden penal, ahí los soltaban también. Y eso fue lo que Pedro Chávez le recalcó y reprochó a Vicente Fox en aquella ocasión. Pero con un valor civil, con una prestancia muy propia, muy propia, muy propia de un presidente municipal que con razón, con justa causa, le reprochó al gobernador del Estado su actuación. Divagando pues poquito, amigas, amigos, puedo insistir. Son anécdotas reales, verídicas, que pues ojalá, ojalá se volvieran a repetir. Que los presidentes municipales no estén subyugados a un gobernador. Que los presidentes municipales sepan hacer valer esa autonomía municipal consagrada por ahí en el artículo, si no mal recuerdo, 115 constitucional. Amigas, amigos, detengan ustedes la mejor de las noches.